En 50 años no va a ser lo mismo, en 25 años no va a ser lo mismo, en 5 años no va a ser lo mismo Se vas a entender muchas de las palabras en 5 años, de verdad, eso es obvio Pero lo que no es obvio es como el idioma vas a cambiar, wow, 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 va a cambiar En 25, 50 años, en 50 años maybe va a ser completamente diferente No vamos a entender nada, como el inglés de viejo y el inglés de ahora Son dos ingleses diferentes, sumamente diferentes, es lo que estoy tratando de decir Sumamente diferente, no me de por favor Quiero irme de aquí, yo quiero, dame todos sus jefes, de una vez Mamagusi, se dio a crash Ay, Dios mío, regreso ahora Qué mierda de juego cuando se rompe así Y ya regresé No creo que fue aquí exactamente donde lo dejé Pero, ah, sí fue Lo cogí aquí Y se devarato el juego de una vez cuando hice eso Pero, ya que yo lo pienso, yo tenía un transmute y lo podía usar Pero No, no es necesario Porque yo le voy a dar a Toss Un tip grande De 90 Y 5 0 0 0 0 0 Y eso es, por si acaso, te voy a dar 96 Ahí está Ahora, lo que estoy buscando es Masa Pues yo quiero más Posee damashi ¿Me lo puedes dar? Es posible que me lo des Esto es bueno también Pero también es esto Armor es muy Importante en algo así Pero Pero Ay Dios Aquí está Guidance ¿Por qué quiero Guidance? No lo quiero porque estoy usando Vorbal Blade Pues el armor Es muy bueno Pero yo no quiero defensa No quiero poder Quiero dar Más duro ¿Cómo lo hago? Bueno Alright nos ayudaría Esto nos ayudaría también Pero si esto Nos ayudaría Esto nos ayudaría más Porque damos para Con más dureza Ok Ya Seguimos Seguimos Y sabemos que no tenemos mucho José Damashi En este En este episodio Porque No somos muy Dichosos Como dicen Como dicen Los niños Quiero Eso Ay no quería que te cocine Pero lo cocino Que voy a hacer Si quería cocinarse Dame un poquito De eso Dame eso ahí Y ya yo me voy Si No creo que quiero comprar algo O no Usa una bomba Por lo menos Para ver si esto Se convierte En Me 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 convirtió En Algo que no me importa Tanto Yo prefiero Que me parezca Yo me gustaría Que me parezca Un Glaze De eso Que es Holy Glaze Que está bendecido De cualquier Dios Tú Cres En Bendice Argo Ya yo veo Lo que hay El Spanner Muerte Azar Uzo Bumbitis Adiós My fritis Ay Dios Me disteis No vi Oh wow Ay tú Usa tu Tu bomba Para Destruir Todo Más Ay 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 Kukiki Más rápido Eso es algo Que debo de hacer Vamos a ver Vamos Vamos a tratar De hacerlo No pero Si yo hago eso Eso no cuenta Como matar A un enemigo Yo creo Pues Si Si Para Para nuestro amigo Eso no cuenta Pues no lo podemos hacer Sería más fácil Ir Cada Cuarto Y no morirnos Haciendo eso Pero Tenemos que Trabajar de una manera Diferentemente También Recuerda Recuerda que Tienes escenas Si no tienes Que preocuparte Con Algunas Cosas Ok Y Recuerda También Que tienes Que usar Todo Lo que tienes Disponible Tienes Tienes un amigo Muy fuerte Úsalo Úsalo No se te olvide Dale para acá Anda El Tukis Está dándole También Un poquito De esto No No le des Quiero que sigas Moviéndote Dale para allá Un poquito más Duro Quiero Ay Dios mío Le dio Muy bueno Ay Dios Lo hice Un Miguel Pobleso Después de Navidad Ay 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 No 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 vale la pena Demasiado Peligroso Para mí No lo quiero Pero si Lo cojo Si me lo das Algo así de fácil Absolutamente No Espérate No Ok No lo convirtió todo Además fueron Pocos 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 Adiós Eso es mío Eso es mío Eso es mío Adiós Goodbye ¿Qué le di? ¿Quién me dio? Los hilos Los hilos De pupo Ven para acá Que te voy a cambiar Un poquito Con este Círculo Ahí ¿Cómo te cayó eso? Me gusta mucho Yo no me recuerdo Viendo eso Detrás ¿Es posible que no van a Eso no van a salir? No Es posible que eso Estaba ahí Que yo no me di cuenta Es más posible Eso Que La otra posibilidad ¿Cuál es la otra posibilidad? Yo vi todo lo que Tras tenía Y que no me va a dar más cosa ¿Qué tienes? Oh Bueno No No te voy a decir Que no Me gustó Sí Pero Me gustaría más Si fuera otra cosa ¿Entiendes? Si fuera por lo menos Más llaves Esto no lo quiero No lo necesito Vamos a irnos de aquí Dale un poquito De eso aquí No Más bombas ¿Qué es lo de este juego? Y las bombas Dejale eso Nadie te quiere Que tenga bombas Permiso Permiso Dámelo Gracias Y dame eso Eso Una bomba Y sí Ok, ok Otra Mardita Bomba Van a seguir Le gusta Le encanta Ok Gracias Eso es bueno Vámonos Y lo cogemos todo No fuimos No fuimos Tenemos Un par de Cuartos más Bueno Dos jefes más Y este jefe Sí que va a ser difícil Porque no creo Que estamos dando Mucho No estamos dando Y el jefe Se pone muy difícil En el último Momento Cuando casi No tiene Ay, 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 ay Cuando casi No tiene Vida Porque aparece Todos los enemigos Del mundo Yo voy a tratar De usar Nuestro amiguito Aquí Se llama Demonio chiquito Para que nos ayuden Un poco Vamos ¿Qué tenemos? Más comiditis Ok, dale Con tu comiditis Tiene un comiditis Para allá abajo No, tú no tienes Comiditis para nada Pues vete de aquí Que no te quiero Adiós No te quiero ver nunca Ay, no le de El herite Te quemaste Ay, Dios mío Muévete Ay, mueve Mueve tu que Ay, no me gusta Ay, muevete Ay, Dios mestiz Ay, Dios mestiz Ay, Dios mestiz Ay, Dios mestiz No me gustó ese Uy, yo cose Yo cose Ay, ya acá está Malascas Dale para acá Alaska Cómete un poquito De esa comida Cómete un poquito De esa carnita Que tú tienes aquí Ay, muévete No me de Dame un poquito De esto Muévete para acá Tómate esto Tenemos un poquito De esto aquí Para acá Para ver ¿Qué tú tienes? Usa el Oh, sí, bebé Ok, no se cambió Lo que sucedió Aquí fue Que yo no vi Que tenía resurrección Y Creía Que se cambió todo Que yo había visto Todo lo que tenía atrás Pero no No es Esto no tiene sentido No tienes nada de sentido Nos vamos de aquí No me toques Nos vamos de aquí Hijo, le toques Te doy Y te di Y te morites Ay, Dios mío ¿Para dónde nos vamos? Casi es posible Que lo completemos Ay, me dio Y me dolió No me gustó No Ay, Dios mío Pero muérete Dios mío Tomas demasiado tiempo Para morirte No te quieras aquí No te quieras aquí No te cierras aquí Fue lo que dije Que no tiene sentido Pero aquí Yo quiero Que tú te vayas De mi mundo ¿Cuánta gente yo tengo? ¿25? No Tú te vas Ahora Que te vas Y esa canción Es una buenísima canción De salsa Que te vas ¿Quién lo canta? George Lamont Entonces si tú quieres oír Canciones buenas En español Empieza con esa salsita Muy buena Que te vas Después Ponte un poquito Si te gusta la salsa Ponte un poquito De Willy Colón Que Willy Colón Sí que tiene muchas canciones Muy buenas Muy buenas Te gustará ¿Cuál es? Oh, my chupa zapa Me encanta Dale con el Miguel Dese Mamau Oye de eso ¿Por qué tú dices tanta glosera? ¿Glosería? ¿Glosería? No sé cómo se dice No sé No sé No lo puedo controlar Algunas veces Nos vamos Estamos en 280 Pero eso nada más Porque Orion está activado Pero ahora ¿Qué me das? Mierda Lo que me das Pues cómetelo Cómetelo en vivo Como si fuera sushi ¿Qué tú tienes? ¿De qué tú hablas? De nada No te preocupes ¿Ok? Estoy yo preocupado En nada Porque no tengo que darte Ninguna de las cosas mías Porque yo no necesito dinero No así como el dinero Que me vas a dar tú Yo prefiero irme de aquí Y irme de aquí Eso fue lo que hice Un poquito más Yo me estoy dando cuenta Que hablando en español Bueno No es tan difícil Porque es el idioma Pero Me encuentro que Tengo que beber más agua Oh my pupa Oh my pupa Tengo que beber mucho más agua De lo que estoy Oh mamá Chupa De lo que estoy acostumbrado Porque creo que me No sé Usa algo del galillo Yo no sé Yo no sé qué usa Ay sí Qué lindo Tengo algo aquí Mira, mira qué lindo Mira qué cosa más bella Ay, qué rico Dame más Sigue dándome algo así Quiero Seguir Matándote Pero no me mates a mí Porque te quiero O sea, Dios Yo necesito un Grimhildi ¿Cómo se diría? Ay, 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 ay ¿Cómo se diría? Grimhildi en español En español No sé Ah, mamá Tu chifrito Lemon frites Vete para acá Nadie te quieres Bueno, eso Eso no es verdad Mucha gente te quiere Yo soy uno de ellos Te quiero mucho Porque está mirando este video Aunque entiendas o no entiendas Lo que estoy diciendo Lo estás viendo Y eso para mí Significa mucho Porque para mí dice Que te gustan los Lo que Lo que estoy haciendo Lo que aparentemente Aparezca En mi mente Te gusta Y eso te hace Una persona muy especial Para mí Te lo agradezco Pero ya Deja de hablar mierda Y ponte a darle Un poquito aquí Dale más duro a esto No, no me gusta Pero sí me gusta esto Dame eso ahí Y lo poniendo así Yo quiero que le des Más Tamashi Cuando tenga eso Póltalo aquí Y después yo tengo aquí Bueno, vamos No, no puedo cambiar Vamos a destruirlo Tú sabes Nos ayudan en el futuro Pues cógelo Y sabes que esto Los puedes explotar ¿Qué más tengo? Tengo de El juego de leyendas ¿Qué tienes en la leyenda? ¿Qué oíste en la leyenda? ¿Cuál es la leyenda? La buena leyenda es Que yo un día de esto Te voy a decir Dónde estoy En la blacklist Porque empecé a hablar Del culto, ¿verdad? Bueno, sí Ya yo dije Lo que quería decir Del culto ¿Qué estoy diciendo? Es verdad Ya yo no tengo más Que decir Del culto Pero ese episodio Fue bueno Porque tú Uno Descubre más cosas De El misterio La mujer Ajinjin Ahora todavía Tú sabes No No le cree Al criminal Porque él es un criminal Obviamente De lo que él dice Pero como quiera Tú no sabes Uno se pone a pensar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Ay Dios mío Vamona Vamos a ver ¿Qué hacemos? Ayúdame Demonio Por favor Te necesito Aquí Adiós Goodbye Te doy otra vez Goodbye Y después te doy Para arriba Y para abajo Y para arriba Y para arriba Sigue dándole Así que me gusta Me gusta mucho Así te doy Cuatro veces Cuatro veces Sigue dándole Y dándole otra vez Sigue dándole Y dándole otra vez Sigue dándole Te estoy dando Mucho más De cuatro veces Porque estoy usando El fuego También Bien Ay sí Qué rico Ay me gusta Me gusta mucho ¿Qué tienes? No me dé No me dé No eres mi amigo Si me tratas de dar Dale un poquito más Qué cosa más linda Qué sonido Más bello ¿Y cómo es que yo sé Que eso vas a aparecer ahí? Yo no sé Yo en verdaderamente No sé Es como si tengo El ESP O el PESS Claro no sé Cómo se dice En español tampoco Pero traté Lo mejor que pude Yo sabía Lo que te quería decir La verdad La verdad Tú sabes Tú eres inteligente Más inteligente Que yo Porque no sé Qué voy a hacer Adiós Adiós Goodbye Tú te quiero Aquí por favor Muérete Wow Y lo hicimos Sin que nos toquen Ni una vez Nos tocaron Ponzu Adiós Tú No fuimos Sí Qué rico Ok Nada más Nos queda uno Y sabemos Que el que nos queda Nos puedes matar Muy 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 rápido So Date quieto Y trata Lo mejor Que puedas Recuérdate Que tú Ay Cocu Iba a decir Que tú no tienes El Walker De Lava Es verdad Tú no lo tienes ¿Verdad? No 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 Tú tienes Lo otro Adiós No me toque Adiós ¿Qué tú estás haciendo? ¿Estás bailando? Ojalá te gustó Ese baile A mí me gustó También Sí A ver Quiero que me des Más poder Quiero hasta más De eso Ahora Muévete Para allá No te quiero Ay No me des Porque me vas a duro Ay Mira Tu chifrito Me dio dos veces Ese bárbaro Ni lo vi Ay Dios mío Mira cómo se me salió Los enconojos Ay Dios mío Vamos a destruir Un par de cosas Hay secretos Secretos Me encantaría encontrar ¿Por qué? Yo necesito Más de esto Me quiero ir De aquí Klaus Klaus Kubatu Badu 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 Nome Freaking Goten Goten De Dragon Ball Z Oh my goodness Ay sí Dragon Ball Z Dragon Ball Z Que increíble Era ese Ese show Me encantó Santo 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 Me encantó muchísimo Ok Eso se queda aquí yo creo todo eso por favor no te muevas no te muevas dame eso que necesito más yo necesito el pescado también necesito la carne de red también no necesito la llave ya pero me gustaría más no sí sí ok 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 lo fuimos lo cogimos todito dame más vida por favor y ahora el primero del miguel no este fue el miguel de triple un triple play del miguel ay dios chuchifrito vamos a ver que le da ay dios mío me gusta porque creía que se iba a debaratar el juego otra vez por favor no me lo hagas no me lo hagas que no lo necesito ok no me lo hagas que no lo quiero pero hay que hacerlo que fue esa explosión gracias wow sí pausis ay eso es lo más increíble lo único más increíble de ahí es si me dan la roca petrificada ahí está llámeme ahí está la palabra petrífica petrificada una roca de petrífica petrificada no fuimos de aquí porque estoy gastando tanto tiempo aquí bueno porque también me gusta usar la bomba para que me dé el oro el oro es muy bonito bonito yo no sé por qué yo digo la B con B pero mal hábito yo creo no lo puedo parar pero ahora lo que pueda por poco me dio ay dios mío si yo fuera otra persona yo lo pongo para atrás en en slow motion dios mío gracias por esa bomba que más tienes algo para mí aunque hay que tenerlas tienes un más damatio dámelo lo cojo 95 95 me gustaría tener más vámonos para acá yo te tengo aquí te cambio honestamente te cambio aquí también yo te quiero pero te agarro por ahora nos fuimos tres cuartos más lo que yo necesito para el en el último enemigo que nos vamos a buscar es bueno mucha paciencia obviamente pero también en vez de bueno también comba a ciencia se necesita mamado de dónde me diste de dónde porque yo no lo vi yo no lo vi hermano lo que yo te estoy diciendo es que necesito más vida pero también necesito necesito opciones o elixir a juguito que me den vida porque es posible que me dé par de veces y yo necesito la esa ayudita me lo puede dar por favor yo quiero no esto dame esto aquí por qué no dame 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 muévete suki dame más vida donde estás tú suki suki de el juego de tu blood eso no es un juego pero un show show que era muy bueno por poco se me destruye la computadora necesito una computadora nueva no 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 es verdad yo no necesito otra nueva ahora yo para este juego no imposible tener una computadora nueva no es de que tú habla nos vamos de aquí hay yo no esperamos vamos a tener un poco más de paciencia verdad verdad buscamos la bodega porque necesitamos porque necesitamos irnos y comprar cosas que necesitamos chuchitis no me den mamaderoso i hate todo lo que tú tienes en tu mundo que odio pero por poco me mata ese sinvergüenza no vale la pena tener eso ni esto pues muévete esto es bueno pero no no los dos son miel ditis tomámonos de aquí que tenemos aquí abajo para nuestra vida ok una bodega una botella eso nos queremos saber que el querer esto ayuda mucho también vamos a cambiar esos dos vamos a bajar para abajo para ver que tienes donde apareció o aquí mira como lo enconden lo encondieron enterito oyete eso no tenemos nada pero tenemos otro de esto y eso es algo bueno que necesitas aquí yo no necesito eso pero lo que quiero es lo que quiero es esto debería de ser una una íntima en este juego que tú puedas acoger un relico que haga que tú puedas saber esto elixir más rápido entiende lo que estoy diciendo lo que digo es que tú te lo puedes hacer así verdad y hay algunos que te lo puedes automáticamente ¿verdad? pero estoy hablando de bebértelo la animación de beber que sucedas más rápido porque así tú lo puedas usar más tú sabes no sé cómo decir safe pero más tranquilo en una pelea con el jefe pero ya estamos en el 3 dos más y ya nos fuimos nos fuimos para acá nos vamos hola que ten que delicioso fue eso me gusta fue delicioso mira me lo estoy comiendo om nom 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 yummy yummy delicioso me gusta esto si asaroso vámonos de aquí no te quiero ver nunca en mi vida nunca me llame olvídate de mi nombre nunca te querías y nunca te voy a querer otra vez yo estaba hablando de Willy Colón y de quien más marca Anthony ese sí que tiene un galillo ese hombrecito ese hombrecito que pesa por lo menos 50 libras mojado tiene esos vocales tan poderoso ese galillo como dice mi abuelita mi abuela hablando de abuelita me encantó lo vi cuando estaba allá abajo también ay no me dio mira que yo digo que eso es mierda lo digo ahora pero con mucho gusto te lo digo que eso fue una gran mierda pero no hay problema ok no hay problema tenemos que matar los enemiguitos más ok los matamos ahora pero también dame más oportunidad o opciones aquí no necesito llave esto es lo que necesito pero no creo que voy a esperarte esto es agua eso es agua eso me encanta porque ahora eso nos ayuda contra eh nuestro enemigo mortal que es el el seer el bedol esto nos ayudaría no sé pero por si acaso si encuentro un cualto difícil lo uso tú sabes para que no te asustes como este no me gusta adiós no creo que funcionó como matando gente desafortunadamente me hubiera gustado que cuente pero no cuento entiendo por qué no pero me hubiera gustado que cuente dale 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 con ese rayo láser un piso más y después nos vamos de aquí te voy a darle saber insto del mi 19 como se dice ese número en este idioma que canto bueno 19 es la palabra y ya lo tengo pero no estaba en mi cerebro cuando lo dije anteriormente eso por eso no buscas ok no seas tan moscoso que tienes ahí moscoso yo tengo uno de estos me gusta eso me esto cuéntamelo por supuesto con un poquito más de esto porque eso es 50 lo usamos aquí usamos esto over there y después hacemos una explosión ok bueno no no me dieron nada ok no me dieron nada y eso me encojona un poquito pero no importa nos vamos no importa no importa compota adios bueno por qué lo hice vamos a ver qué más tiene este 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 mundito porque como que me quiero ir ahora y rápido sí porque no quiero que me maten quiero irme pero también sería bueno tener nuestro amiguito en nivel 15 porque ahora están en 14 no lo necesitamos vámonos queremos tratar de moverlo para el nivel 15 vamos a ver pero también no vamos a coger un curse sin saber que lo podemos a destruir esto sería muy tonto yo no lo voy a hacer nunca en la vida no lo hago no lo hago ayer no lo hago mañana no lo hago nunca tengo que esperar a ver cuánto más 21 no creo que lo voy a poder hacer pero vamos a seguir tratando no tienes nada qué sorpresa oh my oh my oh my oh my oh my oh my tope de dónde viene todo ese chuchiduque pero vete de aquí no te queremos ya está muy caliente tranquilo tú no entiendes que eso fue como un poquito demasiado digo yo tú no crees fue demasiado y ya viste viste lo tenemos ahí para protegernos ajá bueno esto no vale la pena ahora está pues ahora lo que voy a hacer agarrar uno de estos a que me la me vas a dar la explosión qué maldito troll siempre siempre quieres hacer ese troll jejejejejeje pero no fuimos aquí estamos si lo dan una vez nos movemos tenemos la sábana mojada Eso sí suena raro decir Pero si tenemos la sábana mojada Lo digo en español Porque sí, eso es lo que estoy haciendo Pero vamos a tratar de ganar Dale todo lo que puedas Quedamos con mi cosas Ganas de ganar Ay, me diste duro Ahora uso esto Por si acaso me da otra vez Porque no estamos cogiendo ningún chances ¿Ok? Chances es un rapeador Que es muy bueno Pero yo no, bueno tú sabes Yo no lo oigo mucho No sé muchas canciones de él Pero lo que te digo de él Que tú nos vas a ganar Yo voy a hacer todo posible para matarte Y está yendo muy bien Te lo digo No estoy nervioso Porque también activé Lo que necesitaba activar ¿Y qué era eso que necesitaba? Bueno El anti-matter Eso no es una palabra también que me sé Pero La tengo Y lo hice Y ahora Te voy a ganar Y después voy a ver un episodio De Blacklist A ver ¿Qué sucede? ¿Qué va a suceder con la señora Agent Key? Dale Ok Ahora Sigue haciendo lo mismo que estás haciendo No hay nada para terminar O acabar O cambiar No se vas a cambiar nada Tú te vas a convertir en un ninja otra vez Ahora ¿Verdad? Oh no Qué sorpresa Creía que te iba a convertir en un ninja Y después te ibas a tener que dar otra vez Con la bomba Pero no No tengo que darte Todo está yendo perfectamente Ahora que lo veo Y ahora que lo digo Te estoy diciendo Y este es Completamente Isido Isido Hecho Completamente Ay me dio algo Ok Ok Ahora yo puedo coger otro Y ahora tengo completamente todo Oh Le toque Dale Esto Toque Tuma Sukuki Suki Maduki Y ¿Verdad? El damage Si tú me das Oh no Bueno Estaba pensando que si tú me das Yo doy más Porque tengo Orion Pero Esto no es Completamente Verdad Ay 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 Babada Ay 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 Completamente Verdad Porque Yo también usé El anti-matter El anti-matter No llenó Nuestra vida Ok Lo tenemos Lo tenemos Qué Oh my gosh Otra vez Qué pelea No te corras man Tú no te vas Para ningún lado Yo te tengo aquí Te tengo aquí Para siempre Nunca te vas A ningún lado Adiós my friend Lo hice Ay Qué Sorpresa Vamos Dámelo 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 Tengo El summoning stone Diecinueve Ahí está Se siente muy bueno Ahí está Dale Al Al Thumbs up Por favor Like it Si puedes Ayuda a este canal muchísimo Dame un comentario Y dime Dámelo en español O otro idioma Si quieres Y Suscribe Si quieres más de esto Te veo en la próxima Adiós